El bluesman de Chicago, Eddie Clearwater, alabado por su guitarra y su extravagante The Show, murió de una falla cardíaca. Aggigator Records anunció que Clearwater, de 83 años, falleció el viernes en Skokie, Illinois. Conocido como The Chef, Edward Harrington Clearwater nació en Macall, Mississippi, y fue un guitarrista autodidacta, comenzó su carrera en Birmingham, tocando con grupos de música gospel. Tras mudarse a Chicago en 1950, Clearwater se sumergió en el blues.